El autor real Robert Lacey, quien brinda asistencia histórica para el programa de Netflix The Crown, ha afirmado que el príncipe William hizo movimientos para separar su casa de la de su hermano, Meghan Markle gobernada por el miedo y el príncipe William pensó que estaba siguiendo una agenda, según un nuevo libro. El autor real Robert Lacey, quien brinda asistencia histórica para el programa de Netflix The Crown, ha detallado la tensión entre la duquesa de Sussex y su esposo Harry, y su hermano, el duque de Cambridge. Según una nueva versión de Battle of the Brothers, William creía que la actriz de Sweets estaba robando a su amado hermano. Cuando el futuro rey se enteró de las acusaciones de intimidación contra Meghan por parte del personal del palacio, se dijo que estaba muy preocupado. Llamó a su hermano menor para hablar sobre las cosas sólo para que Harry supuestamente le colgara. Cuando Harry estalló en furiosa defensa de su esposa, el hermano mayor insistió, escribe Lacey. Harry apagó su teléfono enojado, así que William fue a hablar con él personalmente. El príncipe estaba horrorizado por lo que le acababan de contar sobre el supuesto comportamiento de Meghan, y quería escuchar lo que Harry tenía que decir. El enfrentamiento entre Harry y William se volvió tan feroz que el hermano mayor separó su casa de la de su hermano, informa The Times. Cuando se informó por primera vez de las acusaciones, un portavoz de los Sussex las negó con vehemencia. Dijeron, llamemos a esto como es, una campaña de difamación calculada basada en información errónea engañosa y dañina, estamos decepcionados de ver que este retrato difamatorio de la duquesa de Sussex ha recibido credibilidad por parte de un medio de comunicación. No es una coincidencia que las acusaciones distorsionadas de hace varios años destinadas a socavar a la duquesa se estén informando a los medios británicos poco antes de que ella y el duque hablen abierta y honestamente sobre su experiencia de los últimos años. ¡Gracias!